El ejercicio de peso muerto a una pierna permite trabajar en ciertos desbalances musculares que podamos tener en las piernas Ahora bien, lo voy a mostrar sin equipamiento y después voy a proponer alternativas con banda elástica o con pesa rusa o mancuerna o cualquier otro tipo de laster que puedan tener En primer lugar, hay varios consejos a tener en cuenta El ejercicio, como les decía, se hace a una pierna Algo interesante es que el ejercicio se puede ejecutar con la pierna completamente extendida o con una leve flexión ¿Cuál es la diferencia? Solo recomiendo trabajarlo con las piernas completamente extendidas en caso de que quieran trabajar la movilidad, flexibilidad incluso recomendaría que sea sin peso o con un peso mínimo en caso de que ya tengan experiencia y para trabajarlo orientado hacia la ganancia de fuerza o masa muscular si recomendaría que haya una leve flexión en cada una de las repeticiones Ahora bien, ¿en qué consiste el ejercicio? Lo voy a mostrar Los brazos, interesante pueden ir por detrás si lo hacen de esta manera van a activar toda la espalda alta van a ver como luego de unas cuantas repeticiones luego de un tiempo con las manos por detrás van a empezar a cansar, es normal también se puede hacer con las manos abiertas con las manos atrás o con las manos adelante va a ser más difícil todavía voy a ir mostrando las diferentes variantes nos posicionamos un detalle interesante traten de separar los dedos de los pies para lograr mayor estabilidad en el piso como les decía la rodilla, la pierna levemente flexionada mirada al frente cuello neutro la zona del core bajo tensión no queremos arquear podemos empezar con la variante con los brazos por detrás y descendemos hasta donde ustedes puedan lo máximo que puedan sin perder la técnica la pierna de atrás traten de extenderla por completo ahora bien, si quisiéramos aumentar la intensidad podemos ir jugando como les decía con las manos hacia afuera o con las manos por arriba vamos a probarlo cuidado con los elementos de la casa con los brazos abiertos van a ver que es un poquito más sencillo o quizá no con las manos por detrás de la cabeza lo que si una variante más avanzada va a ser con los brazos completamente extendidos de esta forma va a haber un trabajo muy fuerte de la espalda alta eso está muy bueno porque no solo vamos a estar trabajando las piernas sino también la musculatura superior superior de la espalda ahora bien si quisiéramos en caso de que dispongan de material en caso de que no pueden probar esta última variante ya con esto va a ser suficiente también recuerden pueden jugar con el tempo con el rango de recorrido hay diferentes opciones estrategias para aumentar la intensidad pero si disponemos de material por qué no aprovecharlo ya sea bandas elásticas o pesas rusas voy a mostrar con ambas variantes en caso de disponer de bandas elásticas recuerden que hay diferentes intensidades pueden empezar con la banda de menor resistencia es decir la más fina y con el paso del tiempo utilizar bandas más gruesas yo suelo hacerlo de esta manera sujetando la banda por ambas extremidades pisándola comenzamos desde abajo alineados y subimos y subimos van a notar cómo se siente mucho más el trabajo no solo en isquiotibiales sino también en glúteos una más la banda elástica es muy interesante porque en la parte baja del ejercicio no nos va a brindar demasiada resistencia pero si en la parte alta ahora bien la diferencia con la pesa rusa es que la pesa rusa nos va a ofrecer la misma resistencia durante todo el rango de recorrido pueden hacerlo con la pesa del mismo lado o el lado contrario tienen que ir probando si lo hacen del otro lado tal vez es un poco más difícil es decir hacerlo con pesa rusa es una muy buena opción ya sea con una mancuerna o discos o lo que sea que dispongan porque de esta forma van a poder ir midiendo el progreso aplicando la sobrecarga progresiva de manera más sencilla ya que podemos cuantificar cuál es el progreso a largo plazo estos son todos los consejos a tener en cuenta para realizar el peso muerto de una pierna un ejercicio muy bueno para trabajar de forma unilateral ayudarnos a corregir desbalances musculares y para trabajar músculos de la parte de atrás de las piernas glúteos, isquiotibiales y pantorrillas es una excelente opción y por supuesto si añaden peso extra van a estar trabajando también toda la espalda alta van a estar trabajando el agarre es decir es una ejercicio muy muy completa espero que los consejos les hayan sido útiles que no Commission